Para ti mi Dios Ya se oye silbar el tren Ya no tarda de pasar Ya se oye silbar el tren Ya no tarda de pasar El que no tenga boleto Le aseguro que no irá A gozar con Jesucristo A la patria celestial El que no tenga boleto Le aseguro que no irá A gozar con Jesucristo A la patria celestial Música 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 Para la gloria del Señor Música 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 Jesús está llamando 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 Al vir pecado Música Música Jesús está llamando Jesús está llamando Jesús está llamando Jesús está llamando Al vir pecado Música Música Yo tengo una corona Yo tengo una corona Allá en el cielo Y para ti, Virgen Márquez, Santa Catalina Te recordamos siempre Te recordamos siempre Salve, salve, gentil Catalina Con el himno del más vivo amor A tu sangre, pureza y doctrina Hoy rendimos, dibujo y honor El verdén del Señor Con tu sangre fleré En purpura o flor En purpura o flor Como un teño y carmín de la rosa mitad Un preciado jardín de Polinita Paz 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 ¡Gracias!